¡Viene! Pero para ti está bien Pero qué mal para ti Yo te creía tan descendo Y me gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no tanto de dolor Yo no voy por quien me quiera Y pretendo financiera Que me amare lo que soy Tu Dios Yo no soy letra de cambio Mi moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como siempre es forzado Lo que sí te agradece Lo que sí te agradece Y me tendrá mucho de ti para ti Amor Y eres hombre de negocio Todo lo quieres con tu amor Ahora sí ya te sentí Me decepcionaste tanto Que te dejo un cheque blanco Pa' tu nombre y para ti Es la página que quieras Donde dice desprecio Que te debe ser tu precio Y va firmado por mí Lo que sí te agradece Lo que sí te agradece Lo que sí te agradecen Te agradeces Gracias.